Ningún caso de trata de personas se ha presentado durante este año en Caldas, mientras que entre el 2007 y el 2017 se identificaron 10 casos, 5 en Manizales, 4 en Enserma y 1 en Chinchina. El reporte se dio a conocer durante el segundo Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas de 2018, que preside la Secretaría de Integración y Desarrollo Social Departamental. En este espacio se formuló el Plan de Acción de acuerdo con la Estrategia Nacional contra este Delito, basada en los siete ejes estratégicos, coordinación y sostenibilidad, prevención, protección y asistencia, investigación y judicialización, cooperación internacional, generación y gestión del conocimiento y el eje de seguimiento y evaluación. El Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas realiza el seguimiento y monitoreo a la asistencia mediata de las víctimas de este delito a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Cruz Roja. Precisamente en esta mesa estamos buscando esa articulación interinstitucional. La idea es que todas las instituciones del Estado puedan dar información sobre a dónde se pueden acercar las personas que han sido víctimas de trata. En Manizales existe una oficina en la alcaldía donde las personas pueden acercarse a recibir información. Igualmente la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, son instituciones del Estado que pueden dar una primera atención de tipo jurídico y si la persona desea hacer una denuncia puede acercarse también a la Fiscalía. Después de esa denuncia, de ese primer proceso, entramos las demás instituciones a desarrollar las atenciones pertinentes. La psicóloga de la Cruz Roja explicó que este año también adelantan en Manizales, Zupía y Río Sucio, Anserma y La Dorada, el diagnóstico de factores de riesgo en la ocurrencia del delito de trata de personas con énfasis en niños, niñas y adolescentes. Los resultados estarán listos para junio del 2018 y permitirán la prevención del delito. Asistencia jurídica, formación para el trabajo y empleabilidad son algunas acciones de articulación interinstitucional para garantizar la atención integral a las víctimas del delito de trata de personas. La labor les corresponde a entidades como Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el SENA y el Ministerio de Trabajo.